Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al infierno, bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de Doom. Como siempre, un verdadero placer teneros de nuevo por el canal, muchísimas gracias por vuestro tiempo, y vamos a eliminar pues esta horda demoníaca que está intentando por supuesto conquistar nuestra dimensión. Por supuesto tenemos al marine de Doom que da un puñetazo a la mesa y pone digamos un poco la situación bajo control, el único que puede parar a estos demonios. Vamos a continuar la partida, vamos a comenzar el nivel, el reino de los titanes. Gracias a las bibliotecas de los laboratorios Lázaro has descubierto información sobre un artefacto llamado el crisol que puede cortar la conexión entre nuestros dos mundos. Si lo recuperas podrás utilizarlo para cerrar el pozo e inutilizar la torre Arjen de forma permanente desde el infierno. El crisol es una especie de, por decirlo de alguna manera, llave, realmente hasta su forma recuerda algún tipo de llave, pues parece que es lo que permite esa conexión entre los dos mundos. Si, obviamente nos hacemos con ese artefacto y lo inutilizamos, pues esa conexión que existe entre Marte y el infierno, desaparecerá. Divertidísimo como siempre este Doom, la verdad es que nos está dando unos momentos impagables aquí en el canal, al menos por supuesto a nivel personal. Sabes que bueno, obviamente, si está en el canal porque lo disfruto, me lo paso muy bien y me encanta compartirlo con todos vosotros. Y por supuesto espero que vosotros al otro lado paséis lo mismo, paséis un buen ratillo, que al final es de lo único que importa, de lo único que realmente tenemos que fijarnos es en pasar un buen rato disfrutando de nuestro hobby. ¡Los videojuegos! ¡Vamos allá! ¡El reino de los titanes! Divertido, pinta muy divertido. El infierno, titanes, monstruos asquerosos, escopetas, armas... ¡Oh sí, nena! Obtene el crisol, atraviesa el núcleo del titán. Bien. Puntos de mejora, tenemos 17, ¿eh? Recordad, tenemos... Tenemos bastante más munición, de que habíamos utilizado esa célula, la última célula, la habíamos utilizado en mejorar o aumentar la capacidad de munición de nuestras armas. Vale, lo primero. De rebote, mata un alma errante con otra alma errante, mata un varón del infierno con una ejecución desde arriba, o mata 20 demonios usando potenciadores. Vale, 2, 4, 6 secretos, 2 guardias de élite, un dron de campo y una célula de Arjen. Parece cortito este nivel, ¿eh? Tiene toda la pinta de ser cortito. Que a lo mejor luego, ¿qué sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor luego, pues... Es bastante más barro. Vale, rotor... Torreta. Despliega rápido, disminuye espectacularmente el tiempo de transformación de la torreta. Sí. Antes de eso, teníamos el modo de asedio, ¿eh? Mata a 3 demonios con modo de asedio. Vale, este ya tenemos el desafío de maestría, que tenemos que hacerlo, que no lo hicimos. No lo estamos haciéndolo, es cierto. Mata a 3 o más demonios con un rayo en modo de asedio 10 veces. Cuando encontramos una gran cantidad de demonios, ya sabéis, hay que utilizarlo. Bueno, pues vale, vamos a continuar con la torreta móvil. Las olas atraviesan los objetivos. La torreta móvil ya se nos atascará por recalentarse. Mata a 4 o más demonios con un solo despliegue de la torreta móvil 5 veces. Vale. Bien. Disparo explosivo. Vamos a tener que obviamente llevar de esta para... Hacer esa maestría, ese desafío de maestría. O sea, que vamos a dejarlo. Bien. Aturdimientos más largos. Sí. Vale, mata a 30 demonios aturdidos. Bien. Poco a poco. Vamos a ir haciendo cosillas. Vale, tenemos ninguno. O sea, que de momento nada. Vale, nos quedan... 4, 5, 6 mínimo. Vale. Bien. Poco a poco. Va la cosa como tiene que ir, sí señor. Va la cosa como tiene que ir. Dios. Joder, es un puntazo, tío. A niveles de diseño es un maldito puntazo. Tal cual, es un maldito puntazo, tío. Vale, tenemos otra de estas runas que cuentan la historia del caballero... Perdón, del marine de Doom. Realmente cuenta nuestra historia. La red de sujito... Bueno, perdón, ¿qué hago? Que nos lo cuente el mismo. Estaba escrita. Los escribas grabaron su nombre en las tablillas del infierno durante eones. Y cada batalla infundió terror en el corazón de los demonios. Sabían que vendría como siempre había hecho e iba a hacer. Para darse un festín con su sangre. Pues solo él podía extraer fuerza de sus enemigos. Vale, pues esa última parte no la leyo. No tengo ni idea por qué. Pero bueno. Vale. Abajo. Uf, bien. Cuidadito, eh. Vamos, 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 vamos. Sin moverse, sin moverse. Bien. Creo que hay otro por aquí. Sí. Estupendo. Nadie más por aquí. Parece que hay que subir. Vale, arriba, arriba, arriba. Aquí no nos dan los otros. Nos movemos. Uf, qué daño hacen, tío. Jolines. Hacen un daño. Hacen daño, eh. Hacen daño. Ese ataque que hacen, esa especie de bola. De bola de bola color violeta o morado. Hacen mucho, mucho daño, tío. Uy. A vez que te impacta así directo, hacen mucho daño. Vale, vamos ascendiendo. Vale, vamos ascendiendo. Parece que todos los secretos están arriba, eh. En esta zona, tío. Vale. 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 de vida. Exacto. Un poco de vida y un poco de blindaje. Bien. Tranquilidad. Ahí abajo visteis que hay un interruptor. Puede que sea para la otra puerta que no se abría al lado. Por favor, échate abajo. Gracias. Sí, exacto. Ah, no. No, 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 no. Como mis palabras, tío. Pensé que iba a abrirse esa zona. Pero parece que no. ¿Cómo podemos acceder? Además, aquí debajo... Ahí está. Aquí. Bien. Vale. Conseguimos el primero de... La primera de las fichas de Pretor. Listo. Pero no sé cómo podemos coger el dron. Ah, el dron se llega desde el otro lado. Vale, 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 vale. Entiendo. Entonces... Bueno, bueno, bueno. O sea, se quedan en las últimas, ¿eh? Se hacen muchísimo daño, tío. Dios. Bien. Se pasó. Es... Es aquí. Obviamente... Obviamente eso se tiene que abrir de alguna forma, tío. Puede que a lo mejor sea eliminando a todos los demonios de zona. Es que te sentía ya, mamonazo. En serio, ¿eh? Te sentía. De verdad que te sentía. Bueno, tú. ¿Alguno más? Sí, tiene que haber alguno más por alguna otra zona. La música sigue ahí dando muy duro. Oh, qué susto. No hay nadie, tío. No hay nadie, tío. Vale. Fallo mío, fallo mío. Faltaba aquí. Faltaba aquí el amigo. Claro, ¿quién va a faltar? Vale. Vale. Ahora sí que está todo limpio. Abrió esa zona. Vamos a ver aquí si se abrió algo. No, tío. Ah, se abrió el otro lado ahora. Vale. Estupendo. Es un corazón latiendo, tío. Ahora sí que se abrió la otra parte. Entonces vamos a poder coger el dron. Se abrió desde aquí. Estupendo. Estupendo, estupendo. Bien. Bueno, pues veamos. Tenemos la escopeta, el fusil de asalto, la ametralladora, el fusil de plasma. Vamos a continuar con... Mira, ráfago de conseguimiento. Malpeter pulsado al ET en la modificación del arma para fijar el objetivo de un blanco contra el que se lanzarán rápidamente tres misiles. Eso está muy chulo. Ráfago de conseguimiento. Cada proyectil de lanzamisiles de la UAC cuenta con un sistema de guía que se instala en el momento de su fabricación. Esta modificación activa dicho sistema. Unos micromotores en los alerones del misil lo guiarán hacia el objetivo marcado. Al utilizarse el láser integrado para marcar un objetivo, el lanzamisiles disparará tres misiles en rápida sucesión. Para apuntar es necesario mantener el pulso firme durante unos segundos, pero una vez fijado el objetivo, los proyectiles no fallan. Genial. Eso me gusta mucho. Mosequilla de mal rollo, tío. Ahí tenemos un potenciador. Mira, ¿visteis? Tarda ahí unos instantes. Qué chulo, tío. Está muy bien, ¿eh? Mola mucho, tío. Sí, señor. Tío, temazos, temazos. Mira cómo los deja, ¿eh? Hostia, qué útil, tío. Dios mío, cómo... Es increíble lo que comen estos, tío. Es genial, tío. Es jodidamente genial, tío. Es genial, tío. ¡Aja! ¡Buah! Dios, qué... Daño hacen, tío. Yo creo que es de las eliminaciones más salvajes, ¿eh? La de quitárselos el colmillo... Para... Para... Clavárselos en un ojo, tío. Es muy bestia. Muy, muy bestia. Bien. Esa hacen las veces de portal. Vale, ¿alguna cosilla por aquí? Vale. Sí. Pero no sé cómo vamos a poder acceder ahí. ¿Más abajo no podemos... Sí, sí podemos ir más abajo. Sí que podemos ir más abajo, claro que sí. A ver, tranquilidad, vamos a echar un vistazo. Ahí subimos. Aquí. No quiero cogerla. Esa nos daría supervelocidad. Esto nos lleva... Amigo. Amigo. Vale, estamos aquí en el otro lado. Puede que ahora sea en la parte superior. Sí, es en la parte superior. En principio tendría que estar subiendo esta escalera. Por aquí. Sí, por aquí. Ahí están. Supongo que habrá que hacer limpieza. Obviamente. Hostia, suena enorme, tío. Es que... Te lo pillas, pero... Pindafase todas las veces, eh. Todas las malditas veces, tío. En toda la boca. Tantía de munición acabo de gastar ahí, a lo tonto, tío. Tantía de munición acaba de gastar ahí, a lo tonto, tío. No os dais cuenta de lo jarto que es. Le damos de comer una parte de su cuerpo, tío. Una parte de sí mismo, tío. Es... Tan loco, tío. Tan sumamente loco. Y bizarro. Y hardcore. Y gore, tío. Cuidadito. Bien. In your face, bitch. Venga, dame tu vida ahí. Dame, dame... No. Ahí. Dame, dame vida. Dame vida. Salte. Sí, tira tus mierdas. Ahí. Ya vamos muy OP. Llega un momento que vas muy OP ya, tío. Joli. Vas muy OP ya, tío. Joder. Va, cuando llegas ya a estas alturas, tío. ¡Wow! Venid aquí. Mira, tío. Es que es un impacto, tío. Joder. Andas modo Dios activado, tío. Es que vas modo Dios. Mira, tío. ¿Dónde estás, colega? Ven. Desafío completado. ¡Uhú! En la cima. To the top, bitch. Vaya grande, tío. Vaya grande. Vale, supongo que ahora arriba... Puede que arriba sea abierto. ¿Qué haces aquí tú, tío? Puede que sea arriba... Eh, perdón. Puede que sea abierto arriba. No lo tengo nada claro. Vamos a echar un vistazo. Ahí está el secretito. Ven con papi. Temón. Genial. Vale. Pues... Nada. Continuamos. Modelo de la BFG 9000. A ver dónde nos vamos ahora. Hombre. Mapa. Entornos. El reino de los titanes. Tras la desastrosa expedición tripulada del Proyecto Lázaro, se decidió evitar el santuario del Cadíngir hasta que el entorno fuera más apto para la exploración humana. La segunda expedición tripulada por el Proyecto Lázaro se trasladó a una nueva ubicación, una zona conocida como la Gran Estepa. Las tablías de Korrax la describen con gran detalle. A través del reino de los titanes y bajando hasta la Gran Estepa, donde los trofeos de la victoria se almacenan a lo largo del tiempo, sus falsos ídolos convertidos en un páramo. Sus torres caídas, sus cimientos pulverizados, sus salones sagrados vacíos como crueles avisos de que las civilizaciones caerán ante el ascenso de los grandes. Vamos a llevar esto. Vamos a hacer una cosilla. Vale, mira, ahí llevamos uno de asedio. Genial. El desafío, obviamente. Sí, lo dicho. Vale, parece que vamos a necesitar una calavera azul. Tiene toda la pinta. Ya sabéis que las calaveras aquí pues hacen las veces de tarjetas. Mira, hay una amarilla también, azul y amarilla. Hacen las veces de las tarjetas que encontramos en la zona de Marte. Bien. Aquí hay algo. Puerto azul. Y arriba. Argin. Vi por ahí la célula de Argin, pero no sé exactamente... Bien. ¿Cómo podemos acceder por aquí? Genial. Estupendo. Aquí tenemos la amarilla. Grano amarillo adquirido. What the fuck? Coño. Vale, vale. Es una trampa. Qué simpáticos, hombre. Qué majos. Es una trampa. Vale. La amarilla. Aquí está. Tenemos que ir hacia este lado. Ahí está la amarilla. Veneno, 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 veneno. Bueno, veneno. Esta especie de sustancia asquerosa. Ya sabéis lo que os digo, ¿no? Mira, aquí tenemos... Uf, aquí va a haber lío, tío. No, 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 no. Pues menos mal que no quita energía... Bueno, que no quita energía mientras estamos... Vamos. Qué bien. Joder. Qué malos. Bueno, por lo menos esos están ahí abajo. A ver si suben. Es útil, ¿eh? Principalmente porque vas bastante más rápido. No tengo uno detrás. ¿Tengo uno detrás? 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 ¡Cáete, tío! ¡Por favor! ¡No! Oh, vale. Mira, tío, qué guay. ¿Cómo le cortamos la cabeza, chaval? ¡Oh, Dios! Vamos a dejarnos de historias, ¿eh? Uf, menos mal, tío. ¡Atrás! ¡Uy! ¡Qué mal veo esto! Dame un poco de vida, anda. ¡No! ¡No, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Hostia! ¡Hostia! Oye, le estoy dando con todo, en serio, ¿eh? Es que les estoy dando con todo, tío. Y no hay manera. No hay manera. Les pegué con la escopeta, con el rifle plasma, escopeta, con el rifle gauss. Es que les tiré de todo, tío. Y no hubo manera de echarlos abajo. Encima hace muchísimo daño porque no necesitan mucho espacio, quiero decir. Aparecen de forma muy... Muy de repente. Y simplemente te impactan, te dan con la cabeza y quitan un mogollón, tío. Quitan un huevaco. Vale. Bien. Esto. ¿Qué? ¿Qué? Majetes. Vamos aquí. Vale. Venga. Vamos allá. Y vamos a... Vamos a darle con todo lo que tenemos, tío. Ahora aparece este aquí. Y este me parece a mí que no le... Suda un kilo de Tolpercal, ¿no? Este suda. Muérete, tío. Gracias, hombre. Gracias, colega. No tenemos más, tío. Buena. Vamos, cállate. Mirad lo que comen, tío. Joder. Joder. No, estos están muy OP, tío. Estos van más OP que lo normal, tío. Hostia. Tío, no se acaba... ¡Hombre, ya! Tanta tontería. Tanta tontería. Vale, aquí tenemos otra célula. Antes nos mataron estos, ¿eh? Realmente eran los que quedaban estos dos. Pero, hostia, estos iban muy, muy OP. Bueno, por supuesto. ¿Qué toca? Pues... Munición. Bien, cincuenta. Genial. Y cogemos esto. Vale, entrada del códice. Hombre, los Pinky. No me quedan nada bien los Pinky, ¿eh? Los Pinky escargan contra sus presas una vez detestadas. Para ello utilizan como ariete una placa de hueso... Cortital... Cortizal, perdón, que cubre su cara. Aceleran rápidamente, aunque suelen cargar de forma descontrolada. Su incapacidad para detenerse rápidamente o girar los hace vulnerable sacarse por tres niveles es el chocar contra superficies duras, lo que puede dejarlos aturdidos. A distancias cortas, los Pinky pueden mantener a raya a sus atacantes a mordiscos. Su sentido de la vista es limitado y depende sobre todo de la atención de feromonas para localizar a sus enemigos. O sea que no ve nada bien. La piel más fina de su costado... Ah, en el costado. No ofrece tanta protección y puede considerarse su punto débil. Entiendo la espalda. En algunos portales han recuperado cadáveres de Pinky mordisqueados, lo que sugiere que el infierno se les considera un manjar. O sea que saben, están hasta buenos y todo, ¿no? Entiendo, entiendo, entiendo. ¿Vale? Vaya liada, tío. Liadísima, tío. Liada, liada. Nos la acaban de liar muy parda. Bien. Bien. Dos. Revenant en cero coma. Así sí. Bien. Bien. Te hacen el ad hoc en ese, eh. Vaya grandes, tío. Te hacen el ad hoc en ese, tío. Vaya grandes. Vale, no sé qué mierda se está pasando aquí, tío. Nos caemos abajo, estupendo. Qué... 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 Va. Buena. Hay que ascender por ahí, tío. Es brutal, tío. El cañón es muy, muy estero. ¿Ya? ¿Qué demonios hay? Vale. No, no, es que no puedo activarlo, tío. No, no, no me permite activarlo, tío. Vale, bueno, pues... No sé. Puede que... ¿Ahora? Ahora. No sé por qué, tío. Antes no nos lo... Seguía cargando un poco la zona como que hubiera enemigos. Sabes que salía la música y tal y ya había acabado, tío. Ahora sí que nos va a permitir, obviamente, activarlo. Porque ya veis que no hay... Ahora sí. Vale. Aquí no parece que hay nada. Munición. Se acaba de abrir esta zona, obviamente. Bien. Sí, otro portal. Guau, cantidad de tema aquí, sí. Yo estoy esperando a ver cuándo... Ahora, ahora. Aquí va a haber... Aquí va a haber la Virgen Santa. Aquí va a haber la Virgen Santa, tío. Mira, además se me está acabando la batería de los cascos ahora mismo. O sea que voy a ponerla... Voy a poner el cable antes de que comience el tema. Porque aquí va a haber tema y temón. Lo que yo os diga, ¿eh? Esta cantidad de munición aquí de guay delante de la calavera azul... Esto huele a problemas. Ahora en plan... No, hombre, no pasa nada. Tú, tranqui. Ahí va. Mierda de muerte, bicho asqueroso. Espectro. El espectro es el desafortunado producto de un intento fallido de modificación genética del Pinky. Durante la primera operación de captura del proyecto Lázaro, se reunieron varios Pinkys. Cuatro de las bestias capturadas fueron viviseccionadas. Aunque tres de estos experimentos se desembocaron en la muerte de los sujetos, uno produjo un Pinky con habilidades psiónicas limitadas. En un intento de aumentar la capacidad ocular del Pinky, se le trasplantó el nervio óptico de un cacao demonio. Tras la operación, el animal fue devuelto a su zona de confinamiento para que se recuperase. Se cree que la bestia fue liberada accidentalmente cuando su guardián, pensando que el espectro invisible había escapado, abrió la puerta. Varios meses después de la desaparición del primer espectro, la segunda operación de captura ha conseguido especímenes fértiles. Por lo visto, el espectro original llegó por casualidad a las instalaciones de prueba de los ondas Lázaro... ...y fue teletransportado de vuelta al infierno por un invocador. Se le desconoce cómo consiguió operarse el espectro, pero la facultad siguió ni fue transmitida a su progenie. Aparte de la invisibilación, se conocen otras diferencias entre el Pinky y el espectro. Vale, un Pinky invisible. ¡Míralo, tío! ¡Muy vida, tío! ¡Hombre, se le ve un pelín ahí, sabéis! Pero sí, sí, comparad con los otros. Había más. ¡Vamos, vamos! ¡Buena! ¡Mira! ¡Como Dios, tío! ¡Como, como! ¡Qué reventada, chaval! ¡Joder! ¡Bien! Estaba claro. ¡Buena! Oigo alguno más para abajo, tío. ¡Ahí está! ¡Uf! ¡Your face, bitch! Puede que haya algún ser. ¡No! ¡No! ¿Es tan gorilada que trae aquí el amigo o qué? ¡Miro! ¡Hostia, tío! ¡Es... ¡Jolín! ¡Hostia, es brutal, tío! ¡Dame tu cuerno! ¡Joder! ¡Hostia, es... ¡Es... ¡Joder! No digo más. Yo estoy cansado de decirlo. Flipando me hallo, tío. Bien. Esto no nos lleva. Nos lleva aquí. Bien. Si voy aquí. Otra runa. Nadie pudo resistir ante la horda salvo el asesino de la muerte. Frente a ella, la desesperación se extendió como una plaga. Sembró el miedo entre los moradores de las sombras y los arrastró a abismos más profundos y oscuros. Pero de las profundidades surgió el grandioso, un campeón más poderoso que todos los sabidos. El titán, con su poder y bestialidad incalculables, caminó sobre la llanura y se enfrentó al asesino de la muerte. Y allí se libró una intensa batalla. El titán luchó con la furia de los muchos caídos a manos del asesino de la muerte. Pero fue vencido. Y con su fracaso, fueron derrotadas las hordas sombrías. O sea que el titán se enfrentó al marine de Doom y aún así perdió, tío. Al parecer era la bestia más impresionante de... La bestia más impresionante, al parecer, que había en las hordas demoníacas y aún así perdió, tío. Vale. Ven con papi. Ven con papi. Por favor. Por favor. Gracias. Modelo del ciberdemonio. Bien. Vamos a esperar un poco a esto. Joder, que cantidad de explosión, tío. Vamos a esperar para coger el potenciador. Vamos a esperar, tío. Para que venga lo serio de verdad, ¿sabéis? Porque va a venir, ¿sabéis? O por ejemplo, esto. Ven aquí, dicho asqueroso. Buena, 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 buena. Buena. Creo que hay un invocador aquí. No, se mueve, tío. Ah, lo perdemos. Buena. Buena. Bien. Miedo me da, tío. Miedo me da a lo que venga por aquí. Buf. 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 Voy muy rápido, tío. Buena. Buena. Bien. Y con los invocadores hay que tener muchísimo cuidado, tío. Bien. Joder. Claro que sí. Vale. Sí. Vale. Vale. Veo potenciadores a saco. Pero de momento no veo más secretos, ¿eh? De momento parece que los llevamos todos. No sé qué habrá aquí más adelante. Pero de momento... Ahí estamos. Vale. Olivia Pires III. Antes de un SLUAC, Olivia siempre se había mostrado abierta a hablar sobre sus proyectos y creencias. Era una ávida viajera que realizó un periodo de servicio de dos años para el Consejo Científico Global e incluso trabajó como misionera en Sudamérica, etapa que luego calificaría como una prevención espiritual, perdón, pero frívola. Desde su traslado a Marte se ha convertido en una reclusa y ha cortado los lazos con amigos y familiares para dedicarse con total secretismo al proyecto Lázaro. Es bastante raro ver a la doctora Pires fuera del laboratorio y ya no asista a las reuniones de la Junta Directiva ni a ningún evento de la UAC dirigido a la prensa. Los antiguos colaboradores de Olivia indican que este comportamiento podría significar simplemente que tiene algo espectacular que desvelará en un futuro no muy lejano. Y vaya si lo desvelo, ¿eh? Vaya si lo desvelo. Vale. Vamos a mejorar la ráfaga. Fija el activo de los demonios mucho más rápido. Se reduce el tiempo para poder fijar otro objetivo. Otro objetivo, perdón. Bien. Vale. A ver. El reino de los titanes. Estupendo. Muy divertido volver, como siempre, al infierno. Realmente Marte está muy, muy bien por el tema de ese toque ciencia ficción, ese toque futurista con esos edificios, esas máquinas, esas infraestructuras. Realmente le da un puntillo muy interesante, pero lo realmente sangriento, visceral, es el infierno. Bueno, sin lugar a duda. Muy divertido este reino de los titanes, muy divertido este doom, y encantadísimo, como siempre, de compartirlo con todos vosotros. Os invito a continuar la serie aquí en el canal, y me despido. Like si os gustó, dislike si os gustó, déjale en comentarios lo que queráis, que para eso están. Y como siempre digo, pues vuestros comentarios son muy importantes, y nos vemos de nuevo en el infierno. Bueno, un saludo para todos, paz. Cuidados.